La película es un triángulo amoroso. Entre dos hermanos y la novia de uno de ellos. Yo quería hablar sobre el amor y la traición como algo muy humano. El título de la película es En la Sangre. La película hay una ambigüedad sobre los dos personajes masculinos. En algún momento no sabes si son amigos, cómo llegan y conforme se va desarrollando la historia nos damos cuenta que son hermanos. Esta película un poco me saca a mí de un duelo. Yo recibí una herencia muy pequeña de mi padre y decidí hacer la película con ese dinero. Y hubo una parte que me... que esta película como que me regresó a la vida diaria, ¿no? Sí. Pues yo creo que estoy esperando el dinero. ¿Ok? Bueno, te lo agradezco. A ti, muchas gracias. Ahora le voy. Es un retrato de esta clase media, media alta, privilegiada, que de pronto decide no mirar a su alrededor, ¿no? Que se encuentra... todo sucede como en... como en cuatro paredes. Y es de pronto como este egoísmo de juventud y... y que todo lo de afuera, todo el entorno como que no sucede. ¿Sabías que algunos pájaros... tienen una sola pareja para toda su vida? No. No lo sabía. Qué bueno que no venimos de las aves. Era la primera vez que yo dirigía desnudos y había de pronto como muchas escenas de sexo que... que me quedé creo que en una cosa como muy cursi y hay veces que yo sentía que no podía extralimitarme, ¿no? Claro que hay tantos desnudos, pero... hasta ahí. Está bien. El GIF es un festival que... que me ha abierto las puertas de alguna manera, he participado en otros programas, con otros... proyectos, y me parece que es un festival que es para la gente, y mi película es para la gente, es para que alguien se siente y le remueva. Yo soy de aquí, yo soy de Guanajuato, soy originaria de Guanajuato, y era un poco regresar a... al hogar en... en un festival que es para... que está abierto al público.